¿Qué es el volcán de Arequipa? ¿Qué es el volcán de Arequipa? También como sabemos cuando se activa un volcán generalmente se van a activar muchos más y bueno hay varios volcanes muy peligrosos en el mundo y también hay una situación de riesgo que es con el volcán de México el Popocatépetl. Uno de los volcanes más poderosos del mundo ya estamos en fase 3 amarilla final casi para llegar a rojo ya en la fase de rojo ya se activa el volcán Popocatépetl y esto podría traernos serias consecuencias a toda la gente que vive en México le podría traer serias consecuencias. Se están activando todos los volcanes del mundo y esto nos quiere decir que el volcán Popocatépetl podría activarse en menos de 4 meses. Máximo en 4 meses ya se estaría activando el volcán Popocatépetl y después de eso se estarían activando todos los volcanes aún más poderosos como el de Hawái. Y lo peor de Hawái y lo peor de Hawái y lo peor de Hawái y lo peor de todo esto es que no serían uno por uno sino que serían todos al mismo tiempo. Está pasando algo muy grave en la tierra por la situación que hay del cambio climático. Algo grande va a pasar en la tierra y podría haber una situación verdaderamente catastrófica si todos los volcanes se activan al mismo tiempo. La ciudad de México quedaría destruida por las grandes llamaradas de lava, por las grandes escupitajes de lava que lanzaría el volcán Popocatépetl y no habría donde correr. Porque si tú estás en la ciudad de México y te quieres mover a alguna otra parte del mundo, estarían en ese otro lugar, encontrarías ahí otras ciudades con volcanes. Entonces ya las autoridades están viendo qué es lo que se puede hacer, pero algo muy grave está pasando en el mundo. Bien por eso han dicho los grandes profetas ya fallecidos que el fin del mundo no es porque vaya a ser el fin del mundo ya, sino que 2023 es el principio de la culminación de una era de estabilidad en cuanto al cambio climático. Porque después de esto vamos a empezar a vivir del fin del mundo, pero no va a ser de un golpe el fin del mundo, sino que va a venir lento. La tierra se va a ir destruyendo poco a poco, se va a ir acabando poco a poco hasta que un día se desintegre por las grandes situaciones que están pasando. Bueno amigos ya lo saben, en menos de cuatro meses y quién sabe y si eso si tenemos suerte, pero incluso aquí hay un reporte de una persona encargada de los volcanes que dice que el volcán Popocatépetl se podría activar en menos de 60 horas. Y después de eso se podrían activar todos los demás, está la situación muy peligrosa y yo les estaría dando más información, algo muy grave va a pasar en el planeta tierra, es lo que les puedo decir por el momento. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, activa las notificaciones y aquí en el video te voy a dejar una tarjeta para que vayas a mi último video subido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!